El equipo formado por Pablo Mora Figueroa, Ignacio y Luis Domecq y Martín Iturraspe fue demasiado para el cuarteto irlandés, que pese a luchar los seis cháquer del partido nunca pudieron contrarrestar el poderío del equipo español. Una excelente primera parte con altísimo nivel de juego y gran poder ofensivo le brindó a España una ventaja de 8-2 y una cómoda renta para la segunda mitad del encuentro. Si bien en los cháquer finales los irlandeses recuperaron y se acercaron en el marcador, el triunfo español nunca estuvo en peligro. De esta forma Santa María Polo Club albergó por primera vez una competición internacional que enfrentó a sendos equipos de las federaciones de polo de España e Irlanda. Este desafío denominado International Polo Day Copa Federación fue organizado por la Real Federación Española de Polo y el Santa María Polo Club y contó con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y de Españolo, patrocinador oficial de la Federación. El International Day Copa Federación forma parte de la temporada de primavera del Santa María Polo Club, que todos los años atrae equipos, jugadores y turistas extranjeros que llegan a Sotogrande en esta época del año para disfrutar de las competiciones e instalaciones que ofrece Santa María Polo Club.